Saludos amigos, soy Randall Gutiérrez para el medio www.rgdeportes.com y nos encontramos aquí en un torneo de golf, quien amablemente nos hicieron la invitación y aquí tenemos a Don Rudy Alvarado de la Federación Constitucional de Golf y también de Junior Golf. Don Rudy, muy buenas tardes y feliz año 2021. Muchas gracias y gracias por la invitación a esta entrevista. Don Rudy, coméntenos un poco lo que ha sido este evento de Junior Rider Cup 2021. Inició el viernes y ya doy la culminación para que nuestros seguidores también nos sigan y también amantes del golf. Correcto, es un evento que nació como iniciativa desde el año pasado por limitantes de condiciones sanitarias. No había otra que jugar en parejas, lo que se llama un formato match play. Entonces los jugadores se dieron a la tarea de jugar únicamente en parejas durante la pandemia y con el debido protocolo sanitario. Entonces a todos los jugadores que fueron destacados durante este torneo, ahora que ya las competiciones están abiertas, los invitamos a un torneo que es totalmente novedoso, que es un juego por equipos, que es imitación al torneo internacional de la Rider Cup. Perfecto, ¿cómo han sido los procedimientos previos cuando se dio toda esta información al Ministerio de Salud? ¿Tuvieron una colación en algún momento o todo fue bastante viable? La ventaja del deporte de golf en general es que no hay contacto como tal, no es un deporte de contacto y se tomaron todas las previsiones del caso siguiendo estrictos protocolos del Ministerio, los cuales la Federación los trabajó como Ministro de Deporte y los cuales fueron aprobados en su momento. Y durante todo ese tiempo hemos seguido apegados al estricto protocolo sanitario. Con respecto a hallar al torneo, sí, ese es el primer evento de este año, ¿verdad? De hecho, es el primer evento de este año, es el primer evento en formato junior, por equipos, y sí, es el primer torneo de la Federación como tal de todo el año. Cuéntanos un poco sobre la culminación de hoy, los equipos y también el tipo de premiación, que también eso está cambiando la modalidad para que también lo pueda transmitir. Correcto, de hecho es un torneo que comenzó desde el viernes, es un formato que es en pareja. La gran ventaja de este formato es que son chicos que han competido en los rankings nacionales de golf, tienen la oportunidad en un juego por equipos de ser compañeros de equipo. Niños que tienen seis años, como los han visto en el campo, pueden ser aliados y pueden ser compañeros de jugadores de 15, 16, 17 años, los cuales les ayuda a ellos que trabajen con equipos en diferentes categorías. Mixto, ¿verdad? Totalmente mixto. Y la gran ventaja de esto es que son chicos que siempre han competido toda su vida, ahora tienen la oportunidad de jugar juntos en modalidad de equipo. ¿Sin duda alguna este es un parámetro bastante ideal ya para lo que se viene en esta disciplina de golf a nivel nacional por este año? Correcto. De hecho, ha sido tanto el feedback positivo que hemos recibido de este torneo, que definitivamente estamos planeando volverlo a repetir en algún otro campo del país. ¿Próxima competición de golf? La próxima competición de los adultos va a ser la próxima semana en el Costa Rica Country Club y en el campo Los Reyes también. Y la próxima competencia de los niños va a ser a final de este mes en Los Reyes. Don Rudy, ya por último, para ir terminando esta entrevista, que amablemente usted nos dio toda la facilidad, le agradecemos por parte de nuestro medio de RGDeportes.com. ¿Alguna otra información adicional y que también usted quiera enviar un mensaje a todos los amantes y amantes de golf para que inviten y también se den la oportunidad de practicar este deporte? Sí, definitivamente. Al primero que hay que agradecer nosotros como parte de la federación es a Campo de Golf Monterán por habernos facilitado todas estas instalaciones. El campo espectacular, unas condiciones lindísimas para jugar. Campo de Golf Monterán ya se ha portado con nosotros muy bien. Y los invitamos a todos los niños golfistas, yo que soy de la división de Junior Golf, invitamos a todos los niños golfistas que vengan, se acerquen a sus respectivos campos, que se acerquen a la federación y puedan estar en competencia con nosotros en este tipo de eventos. Perfecto, don Luis, de parte de nuestro medio www.rgdeportes.com, el mayor de los éxitos, nuevamente feliz año 2021 y esperemos que no sea la primera cobertura y seguir dándole más auge a este deporte. Así es, muchas gracias por la entrevista. Perfecto, informado aquí desde el Campo de Golf Monterán, aquí en Concepción de Tres Ríos, Randall Gutiérrez para www.rgdeportes.com. Saludos amigos.